Ella no se prestaba, según qué cosa, porque era mucho trabajo el que ella tenía, madrugaba. Muchísimo, salían los periódicos, todos en el coche, en el trayecto de su casa al plató. Pero sí que aceptó venir. Vino a menudo anoche. Nosotros estábamos embobados de ver a semejante señora, a esa dama de la comunicación, sentada allí con nosotros y podemos recordarlo. Yo cuando llegué a Madrid tenía un premio Ondas que lo gané en esta tierra, Andalucía, y en Málaga. Lo cual entonces era muy difícil. ¿Por qué? Pues porque todo lo que nos hacía en Madrid es como si no se hubiera hecho. Entonces teníamos los de la radio, una cosa que decían algunos. Uy, esta se nota que es de radio, o este se nota que es de radio. Y yo decía siempre, pues era por lo bueno. Para la televisión es importante la voz y el gesto, aunque me parece que ahora hay demasiado gesto. Te veo así porque seguro que tú te ríes con esto. ¿Tú no te has dado cuenta que ahora hay una moda de que todos lo dicen, además de con la cara y lo he hecho con las manos? Bueno. Gracias. Gracias. Gracias.